Lecturas para susurrar al oído La noche de Manuel Rueda Es la noche, oscura como el antifaz de los asesinos Muy cerca se oye un grito de terror Luego un disparo que los silencia Ninguna de nuestras ventanas se ha abierto Todos temblamos en el interior Absteniéndonos de ser testigos de un hecho Que más tarde podría comprometernos Un automóvil arranca y se pierde a lo lejos Con su carga de muerte En la esquina, alguien agoniza En medio de un gran charco de sangre A su alrededor, un vecindario de culpables Trata en vano de conciliar el sueño Club de lectura del crayusta Don Quijote de Rockstar Todos los viernes a las 4 de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!